Nos resulta muy difícil, y para colmo, esta chica Priscila, que es muy mal educada, le dice, cambió por un modelo de vida, querida. Digo, las dos están bajándose en aspectos físicos. En vez de ponerse en mi lugar, que es mujer, ella cambió, se pone en contra. Priscila, estoy hablando, querida. Tesoro, tesoro, bajá un cambio porque estoy hablando. Bueno, pero me parece que me está hablando de este video. Entonces, lo más importante, lo más importante es que ustedes se empiecen a hablar de lo que les pasa a cada uno de ustedes. Es una vieja despeinada. Vamos a pagar a esta chica para seguir hablando. ¿Qué es eso, Karina? Momento, chicos, Priscila se enojó con lo que dijo Silvia Freire. La verdad que está re enojada, Priscila. ¿Por qué te enoja tanto lo que te dijo Silvia Freire? Porque en vez de ponerse en mi lugar, se pone en contra. O sea, es mujer, tienen que entender lo que yo estoy plasmeando y no es nada del otro mundo. Vos no sé qué tenés para el lugar. Estás ahí calladita con mi, Priscila. ¿Te ponés en el lugar de Viviana? Momento, ¿puedo decir algo? Ella me está atacando y ella se queda callada. Mirá cómo está. ¿Te puedo decir algo? ¡Viva la medida! ¿Te puedo decir algo? Yo soy un cagón. No soy un cagón. Soy respetuoso. ¿Te puedo decir algo? Trato de que haya respeto. ¿Te puedo decir algo? Yo te quiero plantear una cosa. Creo que los celos tan fuertes de la relación que vos tenés con Manuel a la madre de los hijos lo tiene a Manuel contra la espada y la pared y por eso Manuel no te puede presentar a los hijos porque tiene una relación con la ex esposa todavía no resuelta. ¿Vos te diste cuenta que no tiene...? Para ella no está resuelta la relación. Para él, sí. Y para él también. ¿Quién no se separó? A ver, está resuelta la relación entre ellos dos, Yuyito, Guido, Guido. Evidentemente. Guido. No, no hay nada resuelto. ¿Pero qué es lo importante de lo que le pasa a Manuel? Manuel está enamorado de Priscila y la elige a Priscila. No sé, no sé. Que Priscila no entienda los tiempos de Manuel, es otro tema. No. Pero Manuel elige todos los días a Priscila y me imagino que se acuesta con vos, no se acuesta con otra persona. Es así, Manuel. Exactamente, tal cual. Y Yuyito está en desacuerdo y no sé por qué. No, porque... Sí, seguramente le toca de cerca. No, porque quisiera, a nivel quisiera redondear. Cuando yo me refería, que si Viviana sabía que Priscila apareció a partir de un trabajo de fotos, me refería a esto. Viviana, a ver, tal vez tu marido está deslumbrado, deslumbrado, pero no te querés comprometer, Manuel, porque todavía seguís enganchado con Viviana. No, me parece que es al revés. Me parece que es al revés. Yo ya trato de soltar, estoy soltando. Pero no está soltando. Trato. Trato de soltar. A ver si no, no saltaste, no vas a soltar. Vos intentás soltar. Ah, pero va a parar. Lo que acaba de decir tu ex mujer, Viviana, tiene razón. Vos decís, trato de soltar, significa que todavía no soltaste. Bueno, pero de hecho está acá y estamos relacionados. No, no te quiere más. Lo asignamos con los hijos. Bueno, si ella no te quiere más, date cuenta. Está conmigo, ya está. No te quiere más. Viviana, te lo tengo que preguntar. Sí, hasta ahí no sé. Te lo tengo que preguntar. Sí, Claribel. Te lo tengo que preguntar. ¡Cállate, Claribel! ¡Cállate ahora, me diga! ¿Vos estás usando a tus hijos para poner a Manuel contra la espada y la pared? Sí, sí, lo que primero nombró. Por favor. Los hijos. De ninguna manera, Claribel. ¡Ay, se hace la víctima! Tengo que proteger. A ver si hace, por favor, te lo ruego, hace callar ese... El más grande, Johnny, no me quiere dar. Está hablando Viviana. Está hablando Viviana. Está atacando, no está hablando. Pero espere que conteste Viviana. Por favor. Que no ataque. Por favor. Aprendan a escuchar, mínimamente. Lo que estoy diciendo es que tuve que rearmar lo que quedó de mi familia, que él en una noche destruyó. Es verdad. Sí. Entonces, tengo un hijo de 10 años y un hijo de 20 años a los que tengo que abrazar constantemente. ¿Que no se esperaban esta noticia? Jamás. Ni ellos ni yo, porque Claribel entre mujeres te lo digo. En 22 años de matrimonio, Manuel siempre anduvo beleteando y muchas se las perdoné. Es mentira. Y él ni lo sabe. Todo eso es mentira. Él no lo sabe. Perfecto. Entonces le pregunto a Guido, ¿son nueve meses suficientes para que un hijo se recomponga del dolor que pasó en la noche que se separaron Viviana y Manuel? ¿A usted le parece mucho tiempo, nueve meses? A mí me parece poco tiempo. Muy poco tiempo. ¿5, 10 años? O sea, estamos hablando de otros tiempos. Esto, nueve meses no es nada. No pasó nada. No sabe seguramente. A ver, ¿cuál es tu comida favorita, Manuel? ¿Lo sabe Priscila? ¿Sabés cuál es su comida favorita? Obvio que sí. ¿Cuál es? Mirá, esa con puré. Es que miráte con puré. Bueno, pero esa es fácil. Pero esa es fácil. Esa la sabemos todos. Pero hay otras cosas. Por favor. Nueve meses no es nada. No es nada. Pero en serio no es nada. A ver, tenés razón. Pero bueno, no pasa por ahí, Yuyito. Sí, yo quiero saber si sabe a qué es alérgico para ver si no me gusta. Ahí está. Claribel, Claribel, lo que sí sé es que la pasa muy bien conmigo en la cama. Ahí está. Un retorno. Ah, como sí quería, ¿eh? Me iba frígida por lo que me contó. 22 años. Acotación. Esto la pasó espectacular. Acotación. Me sobra todo. Claribel, Claribel. Me sobra mujer. Bueno, ahora será que mi... ¡Aplausos de pie, ¿eh? ¡Aplausos de pie, ¿eh? ¡Aplausos de pie, ¿eh? ¡Aplausos de pie!